Siguiendo con los ejercicios de este tipo de hallar la pre-imagen acá vamos a trabajar con una transformación de R3 en R3 dada por esta expresión y a diferencia de los ejercicios anteriores, de los dos videos anteriores yo voy a llamar a los elementos del conjunto de llegada de este R3, el W lo voy a llamar I1, I2 e I3 así sabemos bien donde estamos parados los dos videos anteriores eran más sencillos los ejercicios eran más sencillos y convenía que se tomen el trabajo de pensar ustedes donde están ahora lo vamos a hacer bien claro la ubicación entre un conjunto y otro conjunto bueno, la primera situación me dicen que M es el punto menos 2, 1, 2 y me piden hallar la pre-imagen o sea, que en la primera situación me dicen que I1 vale menos 2 I2 vale 1 e I3 vale 2 si yo esto lo meto acá me están diciendo o sea, voy a hallar la pre-imagen de M es el conjunto de los X1, X2, X3 tal es que su transformado es igual a qué a menos 2, 1, 2 menos 2, 1, 2 sería resolver eso muy bien o sea que X1 menos X3 es igual a menos 2 X2 es igual a 1 y X2 es igual a 2 esto es un sistema y a la vista es incompatible porque X2 no puede ser igual a 1 y X2 igual a 2 si yo lo triangulo obviamente me va a dar una incongruencia como esto es un sistema incompatible esto implica que no existe la pre-imagen de este M o para decirlo de otro modo que la pre-imagen de M es el conjunto vacío ya que hablamos de conjuntos podría decir esto ojo que esto no es lo mismo que el vector nulo es el conjunto vacío no existe ningún elemento en el caso 2 también la situación va a ser similar voy a llegar a la misma conclusión lo voy a hacer acá chiquitito si M está generado por esto quiere decir que el transformado de X1, X2, X3 o sea Y1, Y2, Y3 va a tener que ser un alfa por menos 2, 1, 2 si para todo alfa y no existe el X1, X2, X3 que a través de esto me dé esto porque sería que Y1 es igual a menos 2 Y2 es igual a perdón, menos 2 alfa alfa Y3 es 2 alfa igualando esto con esto me queda X1 menos X3 es igual a menos 2 alfa X2 es igual a alfa y X2 igual a 2 alfa y acá vuelvo a tener una incompatibilidad esto valdría solamente si alfa vale 0 pero a mí no me dicen eso porque eso sería el vector nulo 0 por esto sería el vector nulo sería un punto en particular que el transformado del nulo es el nulo a mí me dicen para cualquier alfa no hay no hay solución nuevamente la pre-imagen de M en este caso sigue siendo el conjunto vacío este quizá nos dé un resultado si yo quiero interpretar un poquito esto también podría decir que de acuerdo a estos dos resultados este punto o este vector no pertenece el vector menos 2 1 2 no pertenece a la imagen de T ¿ven? porque no tiene una pre-imagen lo mismo acá yo diría que un vector alfa por menos 2 1 2 no pertenece a la imagen de T ¿qué será la imagen de T? habría que ver qué es eso pero es una transformación lineal que tiene núcleo e imagen bueno vamos a resolver en el caso de ese tercero tengo que M está generado por 2 1 ahora tomo un poco más de color quiere decir que un vector I1 I2 I3 que pertenezca al subespacio M generado por esto será alfa por 2 1 1 y lo puedo escribir así 2 alfa alfa y alfa si yo digo que el transformado que estoy buscando X1 X2 X3 tal que el transformado de X1 X2 X3 igual a X1 menos X3 X2 y X2 sea igual a esto me queda algo que se puede resolver seguramente me va a quedar X1 menos X3 es igual a 2 A X2 es igual a alfa X2 es igual a alfa no hay ninguna incompatibilidad ahí y vamos a ver y vamos a ver como resolvemos esto yo esta ecuación la descarto porque es una repetición y voy a sustituir acá este alfa por X2 voy a decir que X1 menos X3 es igual a 2 X2 lo paso para este lado y tengo X1 menos 2 X2 menos X3 perdón igual a C o sea que la preimagen la preimagen de M es el conjunto de los X1 X2 X3 tal que bueno obviamente pertenecientes a R3 es un subespacio vectorial tal que X1 menos 2 X2 menos X3 es igual a C ahí estaría la solución lo cual es coherente ¿por qué? porque si esto es un subespacio que pertenece a la imagen de la transformación acá vamos a decir que M como conjunto como conjunto si está incluido en la imagen de la transformación pues pues es lo mismo decir eso o decir que alfa por 2 1 1 pertenece a la imagen de T bueno este subespacio la preimagen tiene que ser un subespacio ¿si? y acá tenemos la forma analítica de subespacio si yo quiero hallar de ese subespacio el generador o los generadores procedo de la forma tradicional voy a sacar X3 en función de X1 y X2 y en un genérico sustituyo me quedan X1 coma X2 coma y en vez de X3 pongo X1 menos 2 X2 descompongo tengo X1 0 X1 más 0 X2 menos 2 X2 saco los escalares o X1 como escalar en el primer término no me olvido de nada X2 en el segundo y digo que la preimagen separo la preimagen de M está generado por 1 0 1 y 0 1 menos 2 ahí si ahí tenemos el conjunto esto es un plano esta es la ecuación de un plano y sabemos que M está incluido en la imagen esta recta esto es una recta ahí habla de hacer la interpretación geométrica M es una recta la preimagen de M es un plano todos los elementos del plano todos los puntos de este plano se concentran por así decirlo forman la recta generada generada por este plano sí listo nada más es una recta la preimagenz de M es una recta la preimagenz de M